La oportunidad de felicitarte No sabía que me cómodo contáramos como un escritor de tu talla Es increíble esa frase donde le escribes a Armando que no le vas a poner a prestar tu apartamento Porque te dañó la imagen cuando yo me voy triste Y pasa que todos los equipos que se han terminado Hay un párrafo magistrado en toda esa carta Que te lo voy a decir porque además, jamás me va a poder olvidar Esto no va a durar para toda la vida Y pronto vas a volver a ser el hombre feliz Como de tantas mujeres Cuando ella va a subir a la empresa Mario Tú vas a ser padrino de nuestra matrimonio No ves, vas a dar plaza tuya A ver, tío